Nos encontramos en el concesionario Forrest Card, que ha sido galardonado con el premio Club del Presidente por su labor en el 2008. Así que los invito a que disfrutemos de este evento. Hola Adrián, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Contanos, ¿qué significa esta distinción para la firma? Bueno, este es un reconocimiento muy importante de parte de General Motors, porque es un proceso de evaluación durante un periodo de un año, que se evalúa en todas las áreas de la concesionaria y se hace mucho hincapié en la atención al cliente, en cómo se lo atiende, en cuanto a la venta, al proceso consultivo y en cuanto al servicio. Así que para nosotros haber llegado a este logro, que solamente lo recibieron 8 concesionarios de un total de 52, es importante importantísimo. General Motors es una de las firmas más afectadas por la situación, por la crisis mundial. Contanos, ¿cómo está viviendo el concesionario más importante de la capital esta difícil situación? Mira, la verdad que es cierto, en realidad el que más sale en las noticias es General Motors, porque es la empresa más importante en la industria de automotriz mundial, pero la verdad que el gran conflicto está en Estados Unidos y la verdad que en todo lo que es fuera de Estados Unidos a General Motors le está yendo muy bien, sobre todo en la parte de Latinoamérica, en Brasil, Argentina, ahí en este mercado funciona muy bien. Con lo cual te diría, lo que nos ha afectado a nosotros es muy bajo. Tenemos algunas consultas de clientes, pero la verdad que siempre la incertidumbre es la gente, pero podemos manejarlo muy bien porque, como te digo, nosotros tenemos esta explicación y es lo que está sucediendo. Bueno, los felicitamos por esta distinción y esperamos volver a encontrarnos en otro momento. Gracias. Así disfrutaste, en Autos y Estilo, la premiación de Forest Car. Así disfrutaste, en Autos y Estilo, la premiación de Forest Car. Estamos con Andrés González, instructor del Q-Experience. El Q-Experience significa tener un contacto con el vehículo de una manera off-road, o sea, conocer bien el producto, cómo se está comportando. Por supuesto que es un contacto que lo vamos a tener hoy hasta el 7 de junio. Cualquier persona se puede acercar sin ningún tipo de inconveniente, o si no, se pueden registrar en www.audi.com.ar. Contanos, ¿en qué consiste este test drive? Bueno, tenemos la parte de on-road, que es para hacer un primer contacto con el vehículo por Puerto Madero. También tenemos un circuito armado para poder probar las virtudes de Q5, siempre supervisado por nosotros y explicándole un poco las virtudes del vehículo. ¿Y lo que va del día, qué es el resultado que has notado? No, es exitoso, o sea, era un producto que estaba esperado, o sea, es un segmento muy competitivo, por el tamaño, por las dimensiones, por lo que es el producto, por lo que trae como historia, ya que la marca, bueno, es creadora de la tracción integral, y bueno, y se esperaba mucho un vehículo de este tamaño también, ¿no? Bueno, muchísimas gracias Andrés, y nos alegramos de que hayan cubierto sus expectativas en este evento. Bueno, muchas gracias a ustedes por haber acercado.